Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña e enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer un zorro de papel. Para hacer nuestro zorro de papel vamos a utilizar un papel cuadrado de 15 cm x 15 cm. Yo en este caso ya lo tengo marcado. ¿Estas marcas cómo las haremos? Pues cogiendo la esquina de abajo y marcándola hacia arriba, después desdoblando y cogiendo la otra esquina y marcándola hacia la esquina de arriba. Desdoblamos y una vez que lo tengamos así, lo ponemos en forma de rombo, doblando la mitad de la izquierda con la derecha. Y el pico de abajo lo doblaremos hacia arriba, intentar que os quede lo mejor posible, marcando y el pico de arriba lo doblaremos también de la misma forma hacia abajo y marcamos. Cuando ya lo tengamos así, lo doblamos a la mitad, dejándolo de esta forma, para que queden aquí las tres aperturas. Cogemos la de arriba y teniendo en cuenta la parte de abajo, la doblamos hacia arriba, así, marcamos. Y la segunda, la del medio, la abrimos también hacia el otro lado, pero empujando este pico hacia abajo, así. Y marcando la parte de atrás hacia adelante, de forma recta, con la línea que hemos hecho. Y ahora simplemente dibujaremos el hocico y los ojos del zorro. Y de esta forma ya tendremos hecho nuestro zorro de papel. Espero que este vídeo os haya servido y ayuda para aprender a hacer vuestro zorro de papel. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier consejo, lo que sea, ponedlo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos por supuesto, para siguientes vídeos.